Con todo el respeto para su plantilla, la riesgo de ser indiscreta, no sé si puede confirmar si se están moviendo ya en el mercado para escribir tapado proyectos en el mercado de tierra. Bueno, ahora realmente estamos muy empeñados en que los chicos que tenemos, que son los que creemos ciegamente, salgan adelante y nos den su mejor versión. También para sentirse atractivo para los demás hay que estar con buen aspecto. Si el Getafe logra un mejor aspecto, estoy convencido de que seamos capaces de atraer la visión de futbolistas que también se quieran reivindicar. Nosotros de momento tenemos muchos jugadores que se quieran reivindicar, una plantilla completa que tienen ganas de reivindicarse y a partir de ahí, si hay movimientos, podrán ser más adelante. ¡Suscríbete al canal!